Los inicios del segundo... Al pie de la estatua del príncipe de la canción en Clavería, su antiguo barrio, su primogénito José Joel le rindió un tributo cantando sus grandes éxitos. Y no muy lejos de ahí, su hija mayor Marisol nos dio un recorrido por el museo en donde se expone toda su discografía en honor a su padre. Proyectos diferentes que desataron los rumores de que los hermanos estaban peleados. Lo dijeron ustedes con todo respeto porque la familia ahí sigue. No, mi amor, para nada. Ayer es como la, no sé si la sexta o séptima persona que me lo ha venido a preguntar, pero no mi vida. Orgullosa Marisol nos invitó a conocer la exposición Tesoros con toda la discografía de su papá. Es la primera vez que se expone algo de José José, ni en vida le tocó ahora sí que a mi papá. Entonces yo la verdad estoy súper contenta y agradecida de este año tener la oportunidad de abrir lo que es Tesoros, esta exposición, en donde primeramente Dios, año con año, la iremos acrecentando más, de acuerdo, teniendo presente todos los recuerdos de nuestro adorado príncipe. José Joel nos dijo cómo va la situación del testamento y asegura que Sara Salazar vendió su departamento sin contar con ellos. Recuerden que hay dos propiedades que sí conocemos, la de Key Biscayne, que estaba a mitad y mitad, José José o José Romulo Saza Ortiz y la señora Sara. Esa es la que al parecer vendieron. De ser así, pues una vez más tuvieron que hacer algo truculento para sacar a mi papá y quedarse con la propiedad. Perfecto, nosotros ya que establezcamos lo que estamos terminando de hacer aquí, iremos a Miami a decirle al juez primero que aquí estamos. En una entrevista previa, su madre Anel ha dicho que no sería capaz de desalojar a Sarita y a su familia hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, José Joel no piensa lo mismo. Si el día de mañana lo justo es que esta gente tenga que desalojar y nosotros podamos ver qué hacer con esa casa, por supuesto. Si lo justo es que esta gente ya vendió el departamento a regañadientes y por la mala y se tiene que... Además, además lo malbarataron porque caemos en lo mismo. Desgraciadamente no saben trabajar. La exposición musical estará abierta al público hasta el mes de octubre y para recordar a su padre a dos años de su partida, los hermanos realizarán un evento pequeño con las medidas necesarias por el COVID-19. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.